Minutos en un esfuerzo por su reinserción laboral internos del penal de Lurigancho empezaron los trabajos en su nuevo y equipado taller de panadería Reos producirán panetones para estas fiestas navideñas, veamos Su objetivo es llegar a producir 10 mil panetones en esta campaña navideña A través de la iniciativa Cárceles Productivas 23 internos del penal de Lurigancho empezaron los trabajos en su nuevo y equipado taller de panadería San Pedrito el mismo que fue inaugurado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos Enrique Mendoza Reitero mis felicitaciones a las autoridades, a los trabajadores y a los internos por este proyecto y este emprendimiento estoy seguro que le va a dar una mejor navidad en esta ocasión es una fiesta de perdón, de reflexión y de solidaridad Los internos presentaron a las autoridades asistentes los panetones que saldrán a la venta para estas fiestas En esta oportunidad nuestra meta ya de portos a navidad es llegar a unos 10 mil panetones y sin duda alguna vamos a alcanzar rápido esta meta y poder duplicarla en los sucesivos Pasteles con la imagen del Papa Francisco jeques, empanadas, panes y panetones son algunos de los productos que este novedoso taller de trabajo remunerado le ofrece al público A través de estos talleres los internos buscan encontrar el camino para reinsertarse a la sociedad Apostar por nosotros los internos formarnos, capacitarnos para que cuando salgamos en libertad podamos tener un oficio o una profesión en que desempeñarnos y ser útil a la sociedad y a nuestras familias Según el INPE, 7 de los 23 internos se encuentran actualmente en planilla lo que genera que puedan ayudar a sus familias Los panetones tendrán un costo de 10 soles en bolsa mientras que la presentación en caja costará 13 soles Ahí está pues a propósito de la ocasión el panetón San Francisco y sabemos que también hay un panetón Miguelito que incluso tiene su eslogan bastante curioso porque dice nos deja presos del sabor Vamos a contarles ahora que...